Bienvenidos a otra emisión de mi hija se cogió a mi pie a ustedes les ha pasado de tener una gatita mi gatita está en celo y yo estaba aquí sentada disfrutando esta noche estaba jugando con el celular y yo sentía que mi pequeña hija gatita me hacía cosquillas en los pies yo pensé que era su naricita húmeda y no era su y piqué mierda me pusiste en el pie degenerada mi hija es una degenerada mi hija se cogió a mi pie